Ya va a reducir esta cosa casi, pero estoy en zona ¡Uy! Ok, ok, ok ¡Vale, gente! ¡Vamos a cargar! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¿Por qué no me deja pasar? ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Ok! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No! ¡Ya lo mataron! ¡No! ¿Qué fue? ¿What? A ver, aquí hay... Vale, voy a caer aquí directamente Creo que aquí hay un arma. Vale, hay una FAMAS ¡Uf! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡What the fuck! Pues estamos en un nuevo video de Free Fire, gente Estamos por acá en la nueva actualización El día de hoy, gente, vamos a actualizar el Free Fire Todavía no lo actualizo, todavía no he visto nada Ya saben que, pues Ha habido una actualización De hecho, ayer estaba jugando Y de repente, pues ya no me dejó jugar Porque la actualización empezó como a las 11 o 12 pm Hora de Central de México Y, pues, creo que terminó como a las 6 y media de la mañana, más o menos No estoy 100% seguro, pero creo que fue así Así que, bueno, gente Metieron algunas cosillas a esta actualización Metieron mejoras gráficas Y pusieron una nueva arma Que es como un arma láser Si no me equivoco Que se puede cargar algo así Por ahí Así que, bueno, gente Pues el día de hoy voy a intentar probar eso Obviamente La primera impresión La van a ver aquí en el video La primera partida que juego Que así me haga 0 kills Y no mate a nadie O sea, que me salga una partida muy mala La van a ver Porque va a ser mi primera impresión De, pues, vamos a ver La mejora que metieron, ¿no? Este, supongo que no fue así Super grande Porque Si no, afectaría mucho El rendimiento De los jugadores Que juegan, pues En celulares de gama baja Entonces, no creo que haya sido una mejora Super grande Pero, pues Pero, pues Si, si mejoraron, ¿no? Así que Vamos a ver eso Voy a intentar encontrar el nuevo arma Y, pues, intentar hacerme Algunas kills Si se puede, ¿no? Así que, bueno, gente Ahorita voy a hacer una pausa Y ahorita que ya se haya descargado totalmente Volvemos Y, bueno, gente Pues ya está abriendo el Free Fire Ahora sí Ya está cargando La pantalla Ya está la pantalla de carga, güey La nueva pantalla de carga Ahora sí Se supone que se va a actualizar rápido Ya saben, gente Que si están por acá Pues dejen su like aprovechando Suscríbanse Si son nuevos Que, pues, ya Estamos a nada de llegar A los 15,000 suscriptores Así que se los agradecería Si se suscriben Para formar parte De esta familia, gente Como ven, aquí están Bueno, los tres personajes Esta pantalla de carga es nueva Está Kimoko Está Antonio Y está Hayato Que es el nuevo personaje Que metieron Creo que sí es Hayato Pero, bueno Está chida, la neta Está chida Me gustó Vamos a iniciar A ver qué onda Y ahorita nos vamos a meter A la primera partida ¿Qué dice? Completo una partida Con un compañero de tu clan Y te van a dar token de clan Eh... Token Token de clan Token de clan Eso es nuevo, gente A ver, a ver, a ver, a ver ¿Cómo está eso, chaval? Esto está nuevo Ok, actualizaron totalmente Lo de los clanes, gente Caja de suministros No hay caja de suministros disponible Ok, está aquí el calendario Ok, está aquí el calendario Lo de las cajas de suministros Aquí están los de los tokens de clan Dice Tenemos que completar misiones diarias Eh... Para obtener tokens de clan, men Ok, gente Pues ya estoy aquí en la tienda Y me estoy dando cuenta de Bueno, ya estoy en la tienda De los tokens de clan Como pueden ver Te venden cosillas Eh... Como ticket de armas De... De... De royal, men O sea... Está interesante esto También te puedes ganar voucher Con los tokens de clan Oye, la verdad Está bueno esto, eh Eh... La compra está limitada A cinco nada más Así que eso se me hace poco Pero bueno La neta Pues está bien Vale, gente Ya estamos aquí en la partida De clasificatoria Vamos a caer en... En... Marvel, creo Más o menos Así que... Pues a ver qué pecs A ver qué ondas A ver si... A ver si se... Tenemos una partida buena O sea, creo que la anterior partida Fue muy mala Porque nos apareció un vato Con lanzapapas Y la verdad Me agarró muy descuidado, gente Pero bueno Vamos a... De medio y de largo Ah, vale Espero que no haya caído a la mitad Uy, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, eh? Esto sí es nuevo también La siguiente zona segura Y los airdrops actuales Han sido marcados Ah, ok Ah, órale Eso está bueno Es como para... Sí, sí, sí Pues para asegurarte de... Sí, ok Tenemos el nuevo arma, gente Tenemos el nuevo arma No la desaprovechemos No la desaprovechemos, gente Vale Perfecto, man Perfecto, man Vale, gente Vamos, vamos, vamos Hay que tener cuidado Creo que voy a agarrar distancia Porque la neta Quiero hacerme Una buena kill La neta es que yo creo que ahorita Va a estar... Bueno, no sé O sea, es que... La verdad no sé No sé qué tan... Qué tan probable O con qué tanta probabilidad Ahorita es de que te salga La nueva arma En las partidas Sinceramente Pero... Estamos viendo que usa balas de SMG La misma que usan Los subfusiles Como la MP40 Y demás Así que... Bueno, primero que nada La voy a calar No me importa que me vayan a ver La verdad Carga el tiro Y la neta es que yo no sé Cuánto daño haga O sea, como les digo Yo no vi nada De la nueva actualización Para... Para literalmente Pues reaccionar yo Ya después Pues me... Me habré dado cuenta Me estaré dando cuenta De todo lo que... Lo nuevo que metieron Y así, ¿no? Si se me pasa algo Pues me lo ponen ahí En los comentarios Oye, Rekan Se te pasó Pues que metieron Esto también O así Y ya me dicen ustedes Listo, calisto Miren, acá tenemos Otro de esos Supongo que ya no se ocupa Porque ya tengo uno Pero... Bueno, no sé Bueno, sí Te sigue... Se sigue utilizando Pero creo que ya no... Pues ya no hay necesidad De volverlo a utilizar Vamos a agarrar el heal Y vamos a agarrar La pared glue Aquí está mi gata Molestando Vale, gente Vamos a seguirle dando Vamos a seguirle dando Ya va a reducir esta cosa casi Pero estoy en zona Uy, ok, ok, ok Vale, gente Vamos a cargar el tiro No, 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 no ¿Por qué? Güey, ese pobre vato Estaba bien bugueado No, por... Ya me sentí mal Por haberlo matado Neta Creo que estaba Muy lagueado el vato Pero bueno Fue muy bueno Porque fue Nuestro conejillo De indias Para saber Cómo... Cuánto daño Hace esta nueva arma Gente en la cabeza Como pudimos observar Pues hace Cuatrocientos Treinta y... No sé qué daño Con el tiro cargado Eh... En su totalidad Y en la cabeza Ok Así que... Uff... Chaval Está... Está bastante roto, eh Ahora lo que quiero ver Es cuánto haría Sin el tiro Cargado Es lo que me interesaría Lo que me interesaría Eh... Descubrir, ¿no? En estos momentos Me dio un like Creo que ya se le deslagueó El vato y dijo Ah, mira Este es el que me mató Mientras estaba lagueado Vamos a darle un like Claro que sí ¿Por qué no? A ver... Vamos a seguirle dando, gente A ver A ver Yo había visto a alguien Por aquí Y él La verdad es que Mi pregunta Me pregunto Me pregunto yo A dónde Se habrá ido, eh Porque... Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy No, 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 no No, no, no No Más gente Más gente Tenemos gente por todos lados No, 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 no No, no Vale Vale Vale, estamos bien Estamos bien Está todo bien Está todo bien Me voy a girar otra vez Vale Ok, ok Estamos bien Estamos bien, gente Aquí no pasó nada No, 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 no Otro No, 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 no What the fuck Ok Vale Esto por acá Vamos a darle Eh... Corre Uy Uy, se ha caído No me gustó, eh No, 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 no Ya, tan rápido, men No, déjenme respirar un minuto Por favor No me dejen respirar Ni un minuto, men Hay que ser agresivos en este juego Eso lo sé Eso Uy No, no, no ¿Qué estoy haciendo? Uy, qué buena reventada le hice ahí, eh Uy, men Creo que no le gustó eso, eh Creo que ese headshot que le hice no le gustó para nada Podría ir a lutear a las casitas Para ver si encuentro una mochila de nivel De más nivel Y la verdad en este momento es cuando Me encantaría tener unas granaditas, de verdad Y no sé si irle, gente, y rushearle Creo que sí es lo que voy a hacer ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¿Por qué no me deja pasar? ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede, gente! ¡Oh, my God! ¡Qué asco, men! No sabía que no se podía saltar esas vallas De verdad Ok ¡Como, como, como, como! ¡Fast! Se puede Ok No te vayas, no te vayas ¡No, ya lo mataron! ¡No! ¿Qué fue? ¿What? ¡Oh, my God! No, fue, fue otro Sí, sí, sí Ay, no Ok Lo reventé un poquito ahí ¡No, no, no! ¡Traí las zapapas! ¡Sí! ¡Sí! Ok, gente Vale, 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 vale Perfecto, perfecto Sí, 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 sí Ok ¡Quilídate rápido! Porque no sé por qué siento que va a llegar más gente, eh Uf, ok, ya me gustó, eh Me gustó esta partida, la verdad Ya con, con que lleguemos a un buen top Con eso estaría feliz Pero Yo dije que me quería hacer cuatro kills Así que lo voy a intentar hasta el final, eh Voy a intentar hasta el final Vamos a movernos otra vez La gente va a venir de allá Estoy seguro de que va a venir gente de allá Otra vez mi gata se sentó aquí Es que me podría meter ahí para Para que la gente no me vea También Y creo que definitivamente es lo que voy a hacer Imagínate que sí hubiera alguien aquí Vale, ok No hay nadie No hay nadie, menos mal Eh También es peligroso meterse aquí Porque, bueno, con una granada O con un O con un pepazo Literalmente te revientan O sea, en cuanto me aparezca uno Voy a, voy a rushearle De momento estoy aquí Porque como no sé Dónde está nadie O sea, dónde No sé dónde están los cuatro que quedan O sea, prefiero estar Oculto Que nadie me vea Porque O sea, si yo no los puedo ver a ellos Mejor que ellos no me vean a mí, ¿sabes? Es de ley Pero creo que si seguimos así Creo que nadie nos vamos a encontrar Y nos va a matar la zona Es que No creo que estén atrás de los árboles Mira, ya se mataron otro O sea Literalmente Ok, mira Ahí hay uno, eh Vale Le di Está atrás de De esa cosa Eh Quedan cuatro jugadores Los otros Los otros dos Ahora sí que ni idea Mira, es que te dije Que iban a estar todos Por allá peleando Me puedo ir Atrás de esa roca Y empezarle a dar Al vato que está ahí Pero es que yo no sé Si haya gente Por acá Oculta en los árboles Lo cual es bastante Probable Ya que nadie más Vino de De por allá Creo que voy a irle Voy a irle gente Porque ya me cansé de De estarme escondiendo Ya si me matan Que me maten No hay pecs Llegamos bastante Aguantamos mucho Así que No hay problema Vamos a darle Eh Uy, uy, uy Uy, 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 uy Uy, se esconde el confita, eh Eh, confita Todo bien Y ya nos van a ver Uy Uy, qué buena esa Muerto ese gente Vale, 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 vale Vale, vale, vale Buena, buena, buena Ok Le podría dar con la grosa Pero Uy, no Vale Vale, ese muerto gente También Y quedaría un jugador Nada más vivo Va a ir por su loot Parece ser Yo no sé lo que está haciendo Pero me gustaría Me encantaría Poderlo matar Con las granadas De verdad Y ahí van Esas granaditas Ahí va otra granadita Compita Compita Así te gusta Vale Bien, 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 bien Yo creo que este compa Ya se curó Uy, aquí viene Aquí viene Aquí viene Yo tengo muchas balas Las que quieras, eh Las que quieras Te puedo dar yo No Nooo Y GG Gente Riff Bueno, nos ganó Como pena Ahí también hay una nueva celebración Pero bueno Quedamos top 2 Gente La verdad es que ahí Ese vato La supo hacer muy bien Con las paradas Es glue Subimos a platino 4 Eh, me gustó mucho la partida Esas dos kills que nos hicimos al final Fueron como que súper rápidas Pero me gustó Me gustó mucho Siento que fue una buena partida Subimos a platino 4 Y todo Así que Gente, nos vemos Hasta la próxima Y adiós Chau